Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis muy bien, estéis preparados también para recibir el productos terminados del mes de noviembre. Ya hemos comenzado un nuevo mes y por lo tanto vengo a haceros balance de qué productos repito y cuáles no de este último mes de noviembre. Así que si queréis saber lo que hay en la cajita de los productos terminados de esta ocasión, quedaros y seguís viendo este vídeo. Ya tengo los productos divididos en categorías, ¿vale? Y vamos a empezar por facial. Vamos a empezar por higiene facial o bueno, skin care al fin y al cabo. Y tengo tanto un desmaquillante como un limpiador facial. El desmaquillante es este de aquí que es de Anne Moller y es una leche limpiadora. Tengo que decir que anteriormente ya había probado otra, pero creo recordar que era para pieles más bien tirando a seca. En esta ocasión es para pieles mixtas grasas. Tengo que decir que no soy muy asidua al tema limpiadora en plan, o sea, desmaquillante en plan limpiadora, leche limpiadora. La verdad es que me estoy súper aficionada al tema aceites faciales desmaquillantes y me encantan porque en un momento tienes todo quitado. Tanto ojos, labios, rostros, no tarda absolutamente nada. Sin embargo, con esto es más engorroso ya que tienes que utilizar adicionalmente una manopla o una toalla para desmaquillar completamente y retirar el producto. Porque al no emulsionar con agua, pues tenemos un trabajo doble. Entonces, por eso es que yo lo repito con el tema limpiadora en leche, ¿vale? Así que, pues, está bien. Si sois de pieles secas y asiduas a este tipo de productos, pues sí que os las recomiendo porque la verdad es que desmaquilla bien. Aunque si llevas maquillaje de larga duración o waterproof resistente al agua, vais a tener que insistir un poquito más. Pero bueno, yo me quedo con los aceites desmaquillantes, ¿vale? Pasando al tema, vamos, a los limpiadores faciales en gel, tengo este de aquí que es de la línea Energizante o con vitamina C de Oriflén, de la línea Love Nature. Es para todo tipo de pieles y contiene naranja y melocotón. La verdad es que huele de maravilla. Estoy ahora terminando, bueno, terminando. Tengo para rato el tónico. Así que la verdad es que me ha gustado mucho porque sí que, como estoy también utilizando otros productos también indicados para dar luminosidad a la piel y eso, pues en conjunto todo, sí que me han hecho y me he dado cuenta pues de que sí que tengo la piel más luminosa, con más energía y la verdad es que me ha gustado bastante. Porque aunque no hacía mucha espumita, pues sí que dejaba el rostro bastante limpio y pues sí que volveré a repetir. De hecho, en el catálogo nuevo lo volvemos a tener de oferta. Puntualizo por si alguien lo quiere pillar, así que lo tenéis nuevamente en el catálogo 17. Ya que estoy con cuidado facial, tengo que hablaros de algunas mascarillas, ¿vale? Como por ejemplo esta, esta es de las que nos aplicamos y luego nos tenemos que retirar pasados unos minutos. Concretamente es de Lidl, vamos, la cogí en Lidl y es de la marca Flor de Mayo. Es purificante, es con efecto detox y contiene arcilla verde. Es de las que se ponen no blancas, pero sí que al secarse se quedan más claritas del tono que tiene cuando nos la aplicamos. Y luego pues nos ayuda con el tema de granitos, que bueno, no sé si estaréis viendo que tengo un granazo justo en la comisura del labio y me duele bastante con el tema de mascarillas y eso, ahora me están saliendo así puntualmente unos cuantos y es cuando más utilizo este tipo de mascarillas para intentar bajar la inflamación, el dolor y un poquito el rojo que se pone cuando recién nos ha salido, ¿vale? Así que bueno, pues contiene también extracto, perdón que hoy no sé hablar, de centella asiática y dice que mejora la textura de la piel. Bueno, yo no he notado eso, simplemente pues que sí que es cierto que cuando tenemos granitos nos ayuda un poquito con ello, pero a mí personalmente me ha gustado, me ha dado para dos veces, pero hay que usarla a lo mejor un día en esta semana y a la siguiente semana hay que usarla si la tenemos abierta, porque si no se nos seca. Si la dejamos más tiempo, obviamente no, pero sí que me ha gustado y si la necesitara, porque tengo más de arcilla verde para gastar, de momento no voy a repetir, pero si la necesitara sí que recurriría a ella. Además creo que está bien de precio. Pasamos a esta de aquí, que me ha encantado, huele súper bien a pomelo rosa, a pomelo, a lo que es pomelo que... Pero aquí pone... Bueno, que es rosita, no sé si podéis ver ahí. Es una mascarilla tipo tisú, pero que antes de abrir el packaging, tenemos que hacerle como un ligero masaje al plástico, ¿vale? Para que se activen las burbujas, o el oxígeno en este caso, y al contacto con el aire, cuando sacamos la mascarilla y nos la ponemos en el rostro, la mascarilla empieza como a burbujear en el rostro, y la verdad es que la sensación del burbujeo así de... Es muy gustosita, a mí me ha encantado la verdad, la sensación, y luego te dejaba el rostro muy luminoso, muy hidratado, muy fresquito, y súper bien. Antes de quitártela, o sea, te quitas el tisú, pero antes de retirar lo que es el exceso de producto, de las burbujas, el gel y eso, hay que masajear, ¿vale? Pues como si fuera un poco esfoliante y tal. Y la verdad es que me ha encantado. Hidrata, como dice aquí, es para pieles normales, mixtas y grasas, y ya os digo, es de toronja, o lo que viene siendo el pomelo, ¿vale? Huele súper bien. Aquí veis el dibujito, y bueno, aquí nos pone las instrucciones de cómo hacerlo, que nos limpiemos la cara, que antes de abrir el paquete masajeemos, luego lo aplicamos, dejar actuar de 5 a 10 minutos, y en fin, lo que os comentaba, ¿vale? La cogí en Mercadona, pero vamos, que en Primor también está, y supongo que, bueno, donde vendan la marca, que esta concretamente es de Montaigne Unes, pues creo que la podéis encontrar fácilmente. De todas formas, abajo en la cajita de descripción intentaré dejaros los links de los productos que vaya encontrando, para que también veáis precios, etcétera, ¿vale? Y bueno, tengo esta de aquí para finalizar, que es de árbol de té, que deja la piel súper fresquita, pero muy fría cuando te la pones, o sea que refresca la piel un montón, aparte no hidrata, y bueno, pues este tipo de mascarillas, pues siempre hacen básicamente lo mismo, es clarificante e hidratante, y lo dicho, casi todas hacen mayormente eso, aparte pues al tener árbol de té siempre nos va a purificar un poco más, si tenemos granitos e impureza, así que súper bien, me encantó. Además esta, bueno, me la mandaron de... que tenía una sorpresa cuando hice la primera... cuando me enviaron la primera Birchbox, ¿vale? Entonces al recibir la primera, pues te mandaban esta con un par de cositas más, y bueno, pues por eso la tengo principalmente, pero que creo que se puede encontrar también en varios sitios, y es de tipo tisú, ¿vale? Vamos por cuerpo, ¿vale? Ya de lo que es rostro, ya hemos terminado, y ahora en cuerpo tengo dos geles de baño, uno de ellos es de Tristradition, y otro de Sanex, este es un gel de baño típico de toda la vida, en formato pequeño, que bueno, pues está muy bien, pues si nos vamos de viaje, o para ir al gimnasio, cosas así, puntuales, que ya os digo, está súper bien, es el dermoprotector, y dice que refuerza la barrera protectora de la piel. Es para piel normal, pero bueno, ya os digo que es pues el típico de siempre, de toda la vida, un gel normalito, y sin más. No me ha resecado en exceso la piel, así que muy bien. Y por otro lado tengo este, que me encanta, de hecho me gusta bastante más este formato así, tipo lo que es crema de ducha, de esta marca, a las espumas de baño, que también las he sacado, en concreto de esta gama, de No Rising Spirits, huele muy dulcecita, pero nada empalagosa, y me gusta más porque la espuma de baño al final no te deja un aroma nada espectacular, pero sin embargo, bueno, y la piel pues ni te reseca, ni tampoco te hidrata, te la deja así normalita, sin más. Pero sin embargo este, al ser crema de ducha, como que noto que hidrata un poquito más, que la espuma de baño, y la verdad es que me ha gustado bastante, además yo la espuma siempre se me termina rompiendo, lo que es el dispensador del spray, y no me gusta, al final, bueno pues, ya sabemos. Así que este sí que lo recomiendo, me gusta y volveré a repetir segurísimo, además tiene bastante cantidad, tiene 200 mililitros, así que muy bien, a mí sin embargo las espumas de baño como que de tritz, se me terminan bastante rápido, no sé si es porque pongo demasiado en la esponja, o ni idea, pero que muy bien la verdad. Pasaba un desodorante, como el que repito bastante, porque me gusta, además del aroma, porque es así como a floral, pone tropical, pero yo lo capto más como floral, y es antitranspirante, y bueno, pone 48 horas de protección, pero obviamente no me tiro tanto tiempo, sin ponerme desodorante, así que eso no puedo deciros, tiene sensación del movimiento, y bueno, pues está muy bien, la verdad, no me reseca la piel, de esa zona, y aparte pues me protege bien, no tengo que volver a aplicarme a la equiora, como algunos otros, y sí que me gusta, la verdad, es de Rolón, como ya sabéis, ¿vale? Este y el original, de Duff, la verdad es que me gustan bastante, pero bueno, concretamente con ese, repito mucho. Luego tengo una cremita de manos, que la pongo en la sección cuerpo, porque realmente, pues viene siendo más de lo mismo. Esta es la de Camomila, de Oriflén, y me encanta, dicen, no lo he comprobado, porque yo hasta el momento, no es que tenga muchas, va muy bien para el tema de las venitas, estas azules que tenemos en los muslos, por ejemplo, y en las piernas, dicen como que calma el dolor, yo no lo he comprobado, porque bueno, pues de momento no es que tenga, tengo alguna que otra, así muy puntual y muy localizada, pero no tengo en exceso, de momento, espero que sigamos así, y bueno, pues os lo comento, por si la necesitáis y queréis probar, pues por qué no. Creo que es pequeñita, 3,75 ml para ese cometido, pero bueno, si hace efecto, pues genial. Ya os digo que es de árnica, y huele como a manzanilla, que me encanta el aroma, la verdad, bastante relajante, yo me la aplico siempre por las noches, en la crema de manos normalmente, así que muy bien, es súper hidratante, sí que es cierto que deja como una capita protectora, que luego por las mañanas, cuando nos lavamos la cara, yo normalmente me lavo las manos, así que bueno, pues no es problema, pero lo digo por si os las ponéis durante todo el día, así a rato, que entonces pues os va a quedar esa sensación, digamos, de tener la crema en las manos, pero luego se va absorbiendo, y te deja la capita protectora, pero muy suave, ¿vale? No es como otras que te las deja ahí, y como que te pesa las manos. Y bueno, pues de cuerpo, listo. Vamos a tema cositas random, por decirlo de alguna manera, y a maquillaje, que sería la última sección, ¿vale? Pues para cositas random, tengo dos cosas de casa, ¿vale? Digamos, esta ya la habéis visto en varias ocasiones, son las velas de té de Mercadona de vainilla, que las estoy enseñando al revés, ¿vale? Las vuelvo a comprar muy asiduamente, porque me gusta el aroma que deja, dulcecito, pero no cargante, y aparte, pues como son pequeñitas, también para el tema del farol, que tengo aquí en la habitación, y eso, pues me funciona muy bien, para darle un poquito de ambiente a la habitación. Así que repito. Y luego tengo por aquí un aceite esencial, que normalmente lo pongo, pues en el humidificador, o también en el agua, cuando friego el suelo, para que huela fresquito, ya que es el de limón. Y la verdad es que me lo he bebido, porque a pesar, aparte de que es muy pequeño el bote, que contiene 10 mililitros, pues lo he utilizado más de lo que yo pensaba que lo iba a utilizar. Entonces, me lo he bebido, ha sido muy rápido el gastarlo, y voy a repetir con él, pero con un formato más grande, porque me gusta bastante el aroma del aceite esencial de limón, sobre todo cuando friego el suelo de casa, me gusta mucho ponerle al agua, para que ese aroma, pues se desprenda, aunque no dura mucho, pero luego huele súper bien. Y ya para terminar, vamos con cositas de maquillaje, vamos a empezar primeramente, por una herramienta, que la tengo ya destrozada, es la esponja de Corazona, ¿vale? Esta fue la que me cogió mi gato, que luego la lavé y tal, pero la verdad es que me ha durado a pesar de eso bastante tiempo, que yo pensaba que iba a ser peor, y no me iba a durar apenas, pero sí que es cierto que dura, ¿vale? Me gusta porque es blandita, aunque es un poquito durilla, ¿vale? Comparado con otras que tengo, es más dura, o sea, de momento, creo que no voy a repetir, porque tengo algunas por aquí guardadas, así que voy a gastar esa, voy a utilizarla y tal, y si veo que necesito, pues sí que echaría mano de ellas, pero quiero probar algunas otras que he visto por ahí, que están bastante bien. Y ya, bueno, pues vamos a finalizar con estos tres productos de aquí, que son dos correctores y un primer de sombra. El primer de sombra es el de I Love Color Intensifying, de Essence, las prebases de sombras me gustan de Essence, la verdad es que funciona muy bien, te dejan la sombra ahí todo el día, no se mueve para nada, no te crea pliegues, y bueno, para el tema de párpados grasos, yo creo que también puede funcionar muy bien, tiene un poquito de tono, que además nos unifica el tono del párpado, antes de poner la sombra, y bueno, pues intensifica un poco la sombra que vayamos a utilizar en ese momento. Así que, pues sí que volveré a repetir, aunque ahora mismo estoy en búsqueda de otra prueba de sombras nueva, para ir probando otras distintas. Y pasamos a dos correctores, uno de ellos es el del Project Pan, que ya lo he terminado, y bueno, lo voy a dejar para haceros un vídeo, con el avance del Project Pan, que ya os contaré qué tal, pero bueno, este corrector me encanta, lo utilizo mucho, pero ya os hablaré más detenidamente en el vídeo que os haga del Project Pan, ¿vale? Y para finalizar, tengo el de Camouflage en el anterior, ahora hay otro en otro formato, que es así como más gordito, creo que el tapón era negro, en fin, que este es el antiguo que había, ¿vale? es el Full Coverage Concealer, me gusta, es un poquito resequillo, la verdad, porque bueno, pues al ser camuflaje, que supuestamente, pues tiene un poquito más de cobertura, que los normales, pues tiende un poquito a resecar, la zona de la ojera, pero aún así, tiene bastante buena cobertura, diría que, puede ser de ligera a media, perfectamente, y bueno, pues se queda ahí, y no se mueve, sí que es cierto, así que me ha gustado, pero creo que ya no se puede conseguir, creo que tenemos el nuevo, que también es camuflaje, y que no he probado, ¿vale? así que nada, estos serían los productos terminados, de este mes de noviembre, ya pasado, espero que os haya gustado, si ha sido así, ya me comentaréis abajo, en los comentarios, lo que vosotros queráis, y un dedito arriba, para decirme, pues eso, que os ha gustado, y nada, un besazo enorme, chao, chao,